Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias de Leo Messi, precisamente el día de su debut con el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que el Barcelona ya está sufriendo las consecuencias de no tener a Leo Messi en la plantilla. La salida de Leo Messi ha sido devastadora para el Barcelona en términos deportivos, pero también en términos económicos. Su marcha, eso sí, permitió al Barcelona llegar bien con el fair play financiero. Fue la consultora Brand Finance la que estimó que el Barcelona ha perdido hasta un 11% de su valor de marca. Indicó ASS que le sitúa ahora en los 1.266 millones de euros. Con respecto a los ingresos comerciales, el Barcelona dejó de percibir hasta 77 millones de euros, más otros 17 en entradas no vendidas, más 43 en camisetas que no se han llegado a comprar. En relación a los abonos, dijo la consultora, la caída llega hasta los 40 millones de euros. Si bien esto no se debe directamente a la marcha de Messi, sino a la pandemia del COVID-19, el Barcelona además va a ver cómo va a perder hasta 30 millones de euros la próxima temporada, después de que el acuerdo con Rakuten para la próxima temporada se haya roto. Y es que mientras el Barcelona se desangra económicamente, por otro lado el Paris Saint Germain ya está recibiendo frutos económicos sin ni siquiera ponerse las botas Leo Messi. Explosión en las redes sociales, nuevos patrocinios, venta récord de camisetas, aunque todavía no ha jugado ni tres partidos completos con su nuevo club. Leo Messi es ya una mina de oro para el Paris Saint Germain, un mes después de su fichaje por el PSG, los cerca de 80 millones de euros que el club se gastará este curso con el argentino, salario de 40 millones, incentivos e impuestos, ya están en vías de amortizarse, coinciden especialistas en finanzas deportivas consultados por EFE. Si en los ingresos por billetería y por televisión no hay de momento un gran margen de crecimiento, la amortización inmediata procederá de tres ejes, redes sociales, merchandising y patrocinios no convencionales. Todo ello sin tener en cuenta las ganancias que proceden de la Liga de Campeones, pueden acercarse a los 100 millones de euros dependiendo de los resultados. Sin arriesgarme demasiado, el fichaje de Messi está prácticamente amortizado, al menos lo estará a finales de esta temporada, asegura Virgile Cayet, uno de los ejecutivos de marketing deportivo más conocidos de Francia. La visibilidad del club en las redes sociales ha sido el impacto más inmediato del desembarco del genio argentino, un crecimiento que es además rápidamente monetizable, agrega Cayet. En solo un mes, el aumento ha sido del 20% en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, actualmente son 134.9 millones de seguidores en línea. Gracias a la llegada de Messi, el PSG adelantó a la Juventus de Turin en seguidores en redes sociales y solo está detrás de Barça, Real Madrid y Manchester United. Las camisetas son otro de los vectores del negocio más importante del PSG. La llegada de Neymar en 2017 supuso un antes y un después, desde entonces el club comercializó un millón de camisetas cada año. Hoy con Messi se calcula que la venta aumentará entre un 30 y un 40% por temporada. Vicente Chaudel, otro especialista en marketing deportivo, aclara algunos malentendidos acerca de cuánto ingresa el PSG por cada camiseta vendida. El precio estándar, unos 140 euros por unidad, varía dependiendo de si se comercializan en tiendas del PSG o de Nike, matiza a F. Chaudel. Según fuentes del mercado, de esos 140 euros, solo el 20% recae en el club, unos 30 euros. La mayor parte corresponde al fabricante y al distribuidor. Chaudel añade que el PSG seguirá aumentando sus ingresos en la parte de patrocinios, excepto en los que tiene contrato en vigor. La marca deportiva Nike, que viste al club, tiene un contrato por 10 años a cambio de unos 70 u 80 millones por temporada. Mientras la cadena hotelera Accord, impresa en la parte frontal de las camisetas, tiene un acuerdo más corto, hasta 2023, que reporta al PSG unos 50 millones de euros anuales. Sin embargo, este septiembre se han divulgado dos nuevos socios de la entidad palesina, considerados como no convencionales. La llegada de Messi puede tener otros efectos colaterales beneficiosos, para la liga francesa por supuesto, pero también para la ciudad de París y para Qatar. Sostiene Chaudel lo siguiente, no veo en París que haya un Messi Tour, como en Barcelona. El Parque de los Príncipes, estadio del PSG, se ha quedado pequeño, unos 48.000 espectadores. Así lo dice, y no duda que la ya atractiva París lo es todavía más con el jugador argentino. En el caso de Qatar, un pequeño y rico emirato del Golfo Pérsico, está más claro. Vamos a hablar ahora chicos del desmentido desde dentro del PSG a la información sobre el salario de Leo Messi en el equipo parisino. El argentino no cobrará 110 millones de euros en tres temporadas. Así de claro y tajante lo ha dicho Leonardo a RMC en relación a la portada sobre el contrato de Messi del diario El Equip. Dijo lo siguiente, no podemos aceptar la portada de un diario como El Equip. Es inaceptable, es absolutamente falso. Es una falta de respeto y no nos ha gustado, dijo Leonardo sobre el salario de Messi. No entiendo el momento de publicarlo, realmente está muy lejos de la realidad. La duración del contrato es de dos años, no tiene opción obligatoria o no. Es falso y no nos gustó, añadió Leonardo. Sacó el Equip en su edición de este domingo que el delantero argentino había firmado un contrato de tres temporadas por el cual iba a cobrar 30 millones en la primera y 40 en las dos siguientes. Sin embargo, esto ha enfadado de forma importante al conjunto parisino que ha tardado solo unas horas en desmentir la publicación del diario francés. Y ya para acabar, vamos a ver cómo ha acabado el partido del debut de Messi en el Parque de los Príncipes. Es victoria en el último segundo del Paris Saint-Germain, dos goles a uno. Se adelantó el Olympique de Lyon con gol de Lucas Paquetá en el minuto 54. Empató Neymar de penalti en el minuto 66. Y Mauro Icardi en el 93. Puso el 2 a 1. Vamos a ver qué equipo ha sacado Pochettino en el Parque de los Príncipes. Con Donnarumma en portería, defensa para Kerrer, Marquinhos, Kimpeche y Nuno Mendes en defensa. Doble pivote para Güelle y André Herrera. Medias puntas para Di María, Leo Messi y Neymar. Y arriba, Kylian Mbappé. En lo que se refiere a Messi, salió en el minuto 75 de partido. Y no le sentó nada bien el cambio a un Leo Messi que pasó por delante de Pochettino. Y no le saludó, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!